Bueno amigos, aquí estamos cerrando ciclos Llegó, legó, legó Ya pa' ¡Hala! Muy buenos días El día de hoy es abril 30, 2020 Actualmente estamos en cuarentena Con este maldito coronavirus Este COVID-19 Que llegó de la nada al mundo Ya se me olvidó cómo hacer vlog Ya se me olvidó qué decir Tengo más de una semana Una semana y media que no levanto la cámara Que no, 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 no Vine al parque a correr Solo que voy a grabar con mi celular Para no tener tantas cosas Luego viene aquí una corridita con los bovis No los conozco Pero ahorita los conocí Es bueno siempre ser amigos Socializar Camar calorías Bueno amigos, aquí estamos corriendo El primer día Aquí mire a unos morritos que están jugando fútbol Están jugando ahí con ellos Hay unas palabras ¿Verdad que van a venir todos los días o qué? Simón, casi quedan tres Arre, arre Pues vamos a ver si vienen Así que pues un saludito ahí Luego, luego, luego ¡Hey! Este año la verdad Que entramos muy bien con el pie derecho En enero la rompimos en febrero La rompimos en marzo Pude sacarle lo mejor que pude Pero en abril amigos La verdad que nos fue muy mal Hoy es abril 30 Si ustedes están mirando este video Es mayo primero La verdad que en abril Tuve la mentalidad De depresión Tuve la mentalidad De desesperación De ansiedad De no poder salir a grabar De no poder ir a Pues a trabajar A grabar A echarle ganas La verdad Algo que también me afectó Fue esta relación que tuve La verdad Me rompieron el corazón También eso me puso Un poco para abajo Ayer hice una encuesta En el Instagram Y estaba preguntando Como se sienten ustedes Por la cuarentena Mucha gente Mire que me estaba diciendo Que pues yo los inspiraba Que mucha gente Se motivaba por mi Que miraban mis videos Y se reían Y así La verdad que eso Me motivó a mi amigos Me dio más motivación Porque la verdad Todo el mes de abril amigos Todo Todo Completamente Desde abril 1 Estuve en una mentalidad De perdedor Estuve en una mentalidad Que estaba dormido Con la vida El día de hoy Ya me desperté Voy a tratar de venir Todos los días A las 6 de la mañanita A este hermoso parque Como lo pueden ver Voy a tratar De venir a correr Amigos A tratar de este físico Mejorar este físico Día a día Es lo único Más o menos Que puedo hacer ahorita Que pues no puedo estar Grabando afuera Con facilidad Ojalá y todo este Se mejore pronto Pero lamentablemente Pues estamos en cuarentena Estamos en un tiempo Que nadie se esperaba Mucha gente Mucha gente No se esperaba esto Pero voy a grabar bromas Amigos Voy a tomar mi trabajo Como un trabajo esencial Un trabajo que necesita Así que Pues aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente Más al rato Va a haber más gente Voy a tratar de venir A hacer una broma Amigos Voy a tratar de levantar La cabeza Echarle ganas Ya estamos en mayo Mayo la tenemos que romper Tenemos que cambiar Este físico Tenemos que echarle Muchas 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 ganas Amigos Porque todo lo que pueda Se puede cumplir Todo el mes de abril Como les digo Estuve en depresión Estuve en una etapa Donde no quería levantar La cámara Y fíjense ahorita Se me hace un poquito difícil Hablarles Para decirles la verdad No les estoy hablando Con la energía Con las ganas Las emociones Que pues siempre tengo Pero pues poco a poco Voy a levantar más la cabeza Amigos Voy a tratar de grabarles Voy a tratar de mirarles Como me voy a estar Superando día a día Así que pues Hay que echarle ganas Hay que echarle ganas Y hay que echarle ganas Amigos Bueno amigos Aquí estamos Cerrando ciclos Luego 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 Ya pa' Bueno amigos Como pueden ver Aquí ya Peloncito Peloncito Cholo Gangsta Me rapeé El pelo otra vez Porque la verdad Que quiero cerrar Este ciclo Amigos Quiero cerrar Este ciclo Les prometo Por mis pinches huevos Tototototes De Robert Gucci TV Amigos Que ya Ya me voy a levantar Me voy a levantar De este Mentalidad de presión De ansiedad Así que Pues entrando el día de mañana Amigos Voy a entrar a unos ejercicios Intensivos Voy a empezar a grabar bromas Voy a grabar para el tercer canal Vamos a estar activos Para el segundo canal Amigos Porque la verdad Estaba pensando Y dije ¿Por qué? ¿Por qué estoy de llorón? ¿Por qué estoy aguitado? Y dije Tengo Gracias a Dios Me ha sido una persona Muy trabajadora No me gusta gastar el tiempo Ya no vamos a gastar el tiempo Todo el mes de abril Estuve dormido Mes de mayo Vamos con todo Así que Como les digo La verdad Gracias a Dios Y pues tenemos Ese medio millón Tenemos un medio millón De suscriptores Vamos por ese millón Tengo que trabajar Para ustedes Como si no queriendo También somos Cien mil en el segundo canal Y ya somos Más de mil suscriptores En el tercer canal Amigos Tres canales activos Hay que romperla Este año Este coronavirus No nos va a parar Amigos Este coronavirus Hay que ponerlo al lado Y seguir trabajando Enfocados Vamos a ir a grabar Una broma En estos días En este vlog Tal vez Así que pues Hay que echarle ganas Así que ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Vamos a pasar a hacer este video Hace como Me acuerdo amigos Que hace como una Tres años más o menos Ya creo que vamos Para el cuarto Antes de que llegara Mis suscriptores Mi amigo Mi otro amigo Cesario Me grabaron Y pues Ahorita le venía diciendo A mi compa Que no Ya me voy a poner Las pilas machine Me voy a poner las pilas Machine 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 Amigos Y pues Yo sé Quien sufrió En mi mesa Y quien no Así que pues Que echarle ganas Lego 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 Voy a tener que grabar Con mi teléfono Porque mis micrófonos Se están descompuestos Ha estado hablando Al customer service Y nadie me contesta Así que pues Ni moda Que es trabajar Porque aquí no hay breaks Así que Lego Bueno amigos Fíjense que ahorita Me la pasé muy bien Estuve grabando Luego fuimos a jugar fútbol Estábamos unos muchachos Que nosotros nos grabamos Con ellos Al mismo año Pero diferente escuela Estamos jugando Un poquito de fútbol Ahí Así que Ahorita vine por el mandado No sé si se miraba Un poquito Me voy a tener que poner Esta mano ¿Tú qué crees bro? De la pandemia ¿De la pandemia? Sí De la pandemia De lo que está pasando Y todo ese pedo ¿No? No 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 sabe mi amigo Pero ¿Qué? Lego Lego Lo que está pasando 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 bueno amigos ya tengo que acabar este vlog estoy pensando y digo como le pongo este vlog tengo un cochinero la neta mañana día 1 lo voy a limpiar todo mi cuarto lo voy a limpiar mañana pero estaba pensando y dije como le pongo este vlog y pues se me vino la conclusión de que pues ahorita necesito vistas ahorita necesito atención ahorita necesito todo lo que pueda agarrar básicamente dije ¿qué es lo que pasó en realidad con mi ex? bueno pues vamos a hablar un poquito sobre pues mi ex relación mi ex novia estoy cerrando ciclos de esto ya nunca lo voy a mencionar en mi vida solo que pues dije tengo que pues llamar la atención ¿qué pasó con tu ex novia Robert Gucci? mucha gente me empezó a preguntar mucha mucha gente no que tal vez no miro ese video donde expliqué ¿qué pasó? ¿qué se los voy a dejar por ahí? pero básicamente pues Dios no quiso que la tenga o sea pues ya Dios Él se movió en una forma que pues yo no entendí la verdad que sí 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 se siente bien sarra esta cuarentena perder tu nalguita en cuarentena amigos se siente muy muy mal ahorita todo el mes de abril la verdad que me la pasé la verdad que me la pasé súper deprimido súper ansiado y fíjense es normal es totalmente normal mire mucha crítica en los vlogs pasados que me andaron diciendo que esta depresión era falsa o sea estoy mirando que gente está poniendo que si quieres ir a terapia para lo que pues está pasando si está pasando algo amigos la cuarentena está volviendo mucha gente pues impaciente yo la verdad pues todo el mes de abril le batallé emocionalmente físicamente me voy a recuperar emocionalmente mentalmente me voy a recuperar ya mayo primero si están mirando este vlog reciente es mayo primero y pues ahorita ya ya me fui a correr ahorita voy a jugar un poquito son como las 10 pasaditas como las 12 edito este vlog lo subo como las 12 me duermo 6 horas duermo 6 de la mañana mañana me voy a levantar también amigos día 1 me lo voy a tener que rifar antes de que me crezca el pelo antes de que me crezca el pelo otra vez voy a tener que estar ya físicamente super atractivo super super acá vamos a ver si lo puedo lograr estoy impaciente lo único que me quita esta impacientidad es hacer ejercicio moverme estar activo hacer bromas voy a acabar una broma mañana para que esperen el vlog de mañana voy a viajar a una ciudad que es una hora de que hay muchos gringos por allá así que pues esperen amigos ya estoy activo ya estoy otra vez con la mente en alto con la mente de campeón con la mente de echarle ganas me quiero comer a todo el mundo y concluido con el coronavirus también así que pues día 1 amigos mayo primero inspírense háganlo conmigo échenle muchas ganas estaba en una posición de mi vida donde dije ay pinche cuarentena no me deja estar bien estoy aguitado me levanto las pinches una de la tarde no estoy haciendo nada pum dije ok mayo primero va a ser totalmente diferente así como les digo cumplen sus sueños que todo lo pueden lograr y saben que el coronavirus no me va a parar por esa plaquita del millón ahí la voy a sustituir a mi amiguita y pues ya saben cumplan sus sueños amigos como les digo me esperan los vlogs mañana también voy a grabar una buena broma voy a acabar esta broma casi me clavan el día de hoy quise que me clavan estuve buscando alguien que me quiera pegar más o menos ahí salió pero mañana también voy a terminar este video así que pues tengan su mano fucking like suscríbanse vamos por esos millones de suscriptores en todos los canales vayan al tercer canal que vamos a estar super activos también allá tres canales amigos que romperla 2020 es para nosotros no es para que coronavirus si venga y nos diga que hacer nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer así que pues tengan su mano fucking like voy a estar leyendo todos los comentarios voy a estar cerrando todos los comentarios voy a estar subiendo todos los días 6am 6am grind así se dice en inglés 6am baby ¡Suscríbete!